Música Dejemos ya de hacerlo imaginario Venga, pégate y hagámoslo despacio Dale, motiva, te lo hacemos en el cuarto Si te acercas a mí, te lo hago Tú, la que me fascina, eres tú La que a mí me excita, eres tú La que me motiva, eres tú Me tienes loco Tú, la que me fascina, eres tú La que a mí me excita, eres tú La que me motiva, eres tú Me tienes loco Sigo pensando en ti Desde el primer día que te conocí Wow, tú me tienes mal No lo puedo negar, fue algo espectacular Tu sonrisa enamora y tu voz me fascina Cada vez que me llamas, el mundo paraliza Y quiero aprovechar Porque sin ti, nada de esto es igual Soy adicto a tus besos, como tú me haces sexo Vamos a pasarla bien y disfrutar el momento Si tenemos tiempo, yo lo titulamos Pero por el momento opino que sigamos Tú, la que me fascina, eres tú La que a mí me excita, eres tú La que me motiva, eres tú Me tienes loco Tú, la que me fascina, eres tú La que a mí me excita, eres tú La que me motiva, eres tú Me tienes loco Algo anormal, algo sensacional, espectacular Es lo que siento por dentro Mi mente te pide cada vez que te veo Me muero por tus besos sin morderlos Quiero probarlos y me das ese momento Me saben a qué me piden sexo Quiero denudarte y comenzar ese proceso Hacértelo en cámara lenta Mientras su cuerpo suda como una paleta Después se lo hago como un tanque de guerra Haciéndotelo dura hasta brotar Y que te vengas, beba Dejemos ya de hacerlo imaginario Mejor pégate y hagámoslo despacio Dale, motiva, te lo hacemos en mi cuarto Si te acercas a mí, te lo hago Tú, la que me fascina, eres tú La que a mí me excita, eres tú La que me motiva, eres tú Me tienes loco Tú, la que me fascina, eres tú La que a mí me excita, eres tú La que me motiva, eres tú Me tienes loco J Roma, el taque musical Dímelo, Jambao La que me motiva, eres tú Junti, Junti, Junti on the beat La que me fascina, eres tú DJ Green, mátalos Junti, 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 Junti on the beat